porque no pueden utilizarlo en medio de esta pandemia para para que nos vean la cara de pendejo a nosotros y que nos vean la cara ahí está el segundo vídeo hay dos cajas de pintura póngale el audio señor directo en ese segundo vídeo lo voy a mostrar el segundo vídeo aquí aprendió a hacer de adentro si bien Miren cómo le está revisando ahí Todo para llevarse ahí la guagua Revisando atrás Para que ustedes vean Que para decir mentiras y comer pescado Hay que tener mucho cuidado Bueno, lo pusimos en los dos lugares y ahí está Este es el tiempo final Que debía hacerlo al principio Ya puede venir aquí señor director Si tiene Si tiene ahí El último comentario Que voy a hacer de hoy Voy a esperar que el tiempo de retraso Termine, ya terminó Ahora mismo Hay unas autoridades electas Que van a tomar posesión Yo le quiero hacer una observación A esas autoridades El escándalo Que se vivió desde que inició Alex Díaz En su gestión como alcalde Con todos los regidores No tengo que mencionarlo Porque salieron escándalos De sobre De extorsión De chantaje De mal manejo de fondos De mal manejo de contratos Todo le quedó mal A esa gestión Un escándalo tras otro Elección de bufet Tras otra Elección de bufet Tras otra Hay nuevas autoridades No he escuchado No he escuchado a un solo regidor De los nuevos electos No he escuchado a Siquio Su voz En este espacio Que tanta preferencia Le hemos dado En el sentido De que cuando Él ha querido utilizarlo Sin interés Para informar al pueblo Yo lo he puesto a su disposición Y como alcalde electo Usted tiene un deber Primero De que no se aplique Borrón y Cuenta Nueva Con la gestión Que está ahí Aunque Alex le haya ayudado A usted en la campaña Ahora No se puede Tener Borrón y Cuenta Nueva Porque si usted va Y no ve la sociedad Que usted va a tomar Una corrección Señor licenciado Siquio N. de la Rosa Con la gestión anterior Y abre auditoría Para que se investigue Todo lo que se hizo Ahí en cuatro años El manejo De esos seis mil millones De pesos Que hasta última instancia Haciendo diabluras Este pueblo No va a creer en usted Y va a comenzar mal Y de la manera Que ustedes comenzarían Peor Señor Alcalde electo Sería comenzando Ya a tramar Como están haciéndolo En silencio Ya yo me enteré De fuente confiable Fidedigna y segura De usted poner gente Que ha estado En gestiones pasadas Y que ha formado Parte del pasado Y que no son Caras nuevas En nada Aunque sean jóvenes Ya Yanny Estuvo por ahí Ya la otra doctora Estuvo por ahí Ustedes saben Aquí yo me estoy refiriendo Y ya fue hasta presidenta Del consejo de edilicio Usted no puede poner Esas caras De esa gente ahí Usted tiene que poner Gente nueva Creíble Usted quiere una gente Creíble Ponga el doctor Rodríguez Hay más ejemplos Ahí Ahí está Carvin Chavebe Gente joven Ponga gente Olvídense Del canchanchanerismo Porque estos son De los míos Los pongo Este pueblo No puede seguir Con un ayuntamiento Que sea una frustración Que nada más Iba para maltratar Pobre Para hacer contratos Onerosos Y leoninos Y para hacer Motivos de escándalo Que hasta en su propio Ayuntamiento Estuvieron robándole Nosotros pasamos Muchísimos videos De los mismos Policías municipales Y empleados Robando en el ayuntamiento Cajachicas Robando motores Y todas las cosas Eso está ahí Puesto en la memoria Y usted no puede Formar parte Del borrón Y cuenta nueva Licenciado Si quiero Nacerla Rosa Y usted tiene que hablar Porque ya usted pasó Por una enfermedad Nosotros se recuperó Le apoyamos Yo de manera personal Le estuve llamando Como he llamado A todos los amigos Que han estado enfermos Que son conocidos Amigos nuestros Porque yo soy amigo De los amigos En los momentos difíciles Pero amigo El que te dice la verdad Nosotros no podemos permitir Que ustedes formen parte De De Contratos De connivencia Con el pasado Y que se aplique El famoso borrón Y cuenta nueva Este pueblo No aguanta eso ya Este pueblo No aguanta eso Y si usted hace eso Estaría comenzando Una gestión Empañada Por lo tanto Voy Hacer la misma Observación Con la Energía Que me caracteriza Al presidente De ese partido A nivel municipal Y al presidente De ese partido A nivel provincial Al ingeniero Elmedo Cava Y al tan estimado Franklin Romero Que será senador Seguro De esta provincia Tenemos un senador Escondido Que no vemos Y que ya lo que está Haciendo Dando su último golpe Para irse a retirar Con su pensión Millonaria Y con lo que manejó Durante todo este tiempo Que no hizo nada Por este pueblo Que no fuera Que no fuera a dar Pequeñas donaciones Para hacer figurer Con la presa Y congratularse Con las esferas sociales Con ciertos grupos Parásitos aquí Entonces usted no puede Licenciado Si quiere De la Rosa Permitir Entrar a una gestión Cuestionada Lo primero Que tiene que decir Que va a ser Tres auditorías Una por la Cámara de cuentos Digo de cuenta Una por la Liga de los municipios La Liga Municipal Dominicana Y otra privada Que usted va a mandar A hacer Para saber Que se hizo Con los recursos Porque usted va a comenzar Con un presupuesto Atrasado Cuando usted tome Posesión Si es que toma Posesión Porque aquí Se está poniendo Posponiendo todo Yo espero que sí Como ya para esa fecha Se supone que hemos Tenido que rebasar esto Si el gobierno Toma medidas Y no sigue ahí Como un guanajo Vamos a ver Lo que el presidente Dice mañana Pero usted no puede Formar parte Usted tiene una Una imagen distinta En este pueblo Usted lo ven como Un hombre serio A usted Franklin Romero Y a usted también Olmedo Y no se puede permitir Que comiencen ahí Con cara vieja Y con gente que ha pasado Por ahí Que no le ha aportado Nada a este pueblo Ni un limoncillo Son tan silenciosos Que hay gente Que no sabe Que esos fueron Regidores aquí En el pasado Porque pasan Por ahí Sin dejar huella Pasan por ahí Nada más Para 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 beneficiarse De una posición política Llegar A aprovecharse De una coyuntura Como este especial Que se dio Porque todas Esas regiduras Son negociadas A nivel interno Yo conozco Como la palma De mi mano Eso Y no me van a hablar Que yo digo Cosas que tiembla Esto aquí De ese PRM Si no se llevan De mi consejo La digo todas Porque no tengo Compromiso con nadie Por eso no recibo Un chele a nadie Ni tengo publicidad De esa gente De nadie Para yo poder Darme el gusto De decir Lo que me da la gana Aquí Mientras esté En el aire Porque hasta Dificultades Impedimentos De todo tipo He tenido Para estar Fuera del aire Pero seguimos aquí Valiente Cumpliendo Con nuestro compromiso De denunciar Lo que está incorrecto Y anunciar Lo que yo entiendo Debe hacerse Por este pueblo Era cuanto Quiere decir Por ahora Sobre ese tema Actúen correctamente Que lo estamos Vigilando Y hay un reguero De muchachos jóvenes Y gente nueva Que ha llegado ahí Que nosotros Esperamos Que ustedes No se manejen Igual Que esta gente Que se aumentaba Los sueldos En Semana Santa En medio de crisis En medio de problemas En medio de huelgas Callados En Navidad Y llevándose Esos sueldos Carísimos Y no haciendo Nada por este pueblo Porque no hay un regidor Que pueda decir Que ha hecho algo Por este pueblo Buenas noches Dígame usted Dígame Lo primero Que yo espero Oye que bueno Que tú me lo dijeras Lo primero Que yo espero Que usted haga Siquio Cuando usted Tome posesión De eso ahí Que emita Una declaración Diciendo que se le van A pagar la prestación A todo lo que se les robaron Durante la gestión Porque no pagársela Es robársela Yo espero Muy bien Y aquí hay gente Que no No ha recibido eso Y que depende de eso Yo tengo una mártir Ahí que tiene Un esposo ciego Que yo he pedido Ayuda en el programa Para poder Para ayudarle Con el ojo Ya está ciego Ella sin la tarjeta Solidaridad Muriéndosela Llevándose al diablo La cancela Y si le debía 100 mil pesos Le dice Toma 25 Y te va a robar 75 Eso es lo primero Que yo espero Que usted haga Y no deje de regidores En contubernios Con el pasado Que estuvieran ahí En gestiones pasadas Este pueblo No quiere más De la misma vaina Cara nueva Gente nueva Es lo que queremos ahí Y si esa gente nueva Que llega ahí A actuar mal Lo estaremos enfrentando Inmediatamente Comiencen a actuar Porque tenemos Los opuestos sobre ellos No se equivoquen Era cuanto He dicho Carajo Buenas noches Ya estamos Si digamos Si digamos usted Hermano Comienza a hablar Que tú estás hablando Con Pitágoras No mire la pantalla De tu televisor Escucha mi voz Y comienza a hablar Adelante Dime Hola Buenas ¿Cuál es tu denuncia? Oye Hay un fuente de tiroteo Aquí en la hermana Mirabal Ahora mismo ¿En qué parte? En el sector De la hermana Mirabal ¿Por qué calle De la hermana Mirabal? ¿Por qué calle? ¿Por qué calle? Dime De la hermana Mirabal Se cayó Ahí la llamadita En la hermana Mirabal Un tiroteo Cuando ustedes me vayan A hacer una denuncia Díganme a cuál calle Para yo poder ayudarlo A ver si puede ser En la parte alta Yo tengo aquí A esta mártir Miren Ese es el esposo De Xiomara Rodríguez Ciego Allá la cancelaron Yo la voy a llamar ahora Para que ustedes vean Que yo no hablo mentira Ya se acabó Señor director Bueno A pesar de que comenzamos tarde Estamos retirando Un minutito antes Pero usted es el que manda La llamaré mañana Tengo tiempo Para ponerle llamadita Qué bueno Gracias señor director Voy a poner esta llamadita Estoy llamando a Xiomara Ese empleado Qué bueno que me regalaron Este minuto Xiomara Déjame hacerte una preguntita Cuando a ti te cancelaron Del ayuntamiento ¿Cuánto te pagaron Y cuánto te quedaron a deber? No A mí me pagaron A mí me tocaba Treinta mil y pico Y me dio Veintidós mil Y se quedó así A mi esposo Le dio Quince mil Y me pago Y le debe Todavía Noventa y pico A mi esposo Le debe Noventa mil pesos A tu esposo Que está ciego ¿Qué tiempo ¿Cómo se llama Tu esposo? Pedro Antonio Capellán Roja ¿Qué tiempo ¿Qué tiempo Duró él trabajando ahí? Casi veinte años Usted sabe Usted sabe una gente Quédate Ok Quédate ahí Está bien Veinte años Miren esto Después de veinte años A ese señor Que está ahí El Pedro ¿Usted cree Que un desgraciado Puede cancelarlo Y mandarlo ciego Dándole quince mil pesos Y robándole Noventa mil Oye me siguió Si usted no hace ese gesto Y lo que yo le estoy diciendo A partir de que usted tome posesión No cuente más con mi amistad Ahora Si usted actúa correctamente Como yo estoy diciendo En este medio Sin un centavo Sin falsar factura Y sin cobrar nada Cuente con un aliado Porque si usted va a actuar A favor de los pobres Me tiene a mí De su parte Autoridad que actúa correctamente Del PLD De reformista Del PRM Del PRDiablo Del PRSSR De todo lo demás Cuente con un aliado Ahora me enfrentan En el terreno del honor A mí Cuando actúan Con borrón y cuenta nueva Aliado al pasado Buenas noches Última llamadita que recibo Y gracias señor director Por Disfruta en tu hogar